¿Qué es el futuro de este segmento estratégico? Hay que huir de las miradas domésticas y cortas. Esto no es solo minería ni mercados spots, es la respuesta global a los desafíos que plantea China, el dominador del presente y futuro de la estrella de la electromovilidad, el litio. En las próximas horas abundarán los briefs y las proyecciones, sobre todo los análisis que suman activos de yacimientos y participaciones en dotas globales. Pero la novedad pone a prueba la madurez del país para enfrentar esta nueva interlocución, la de un supergigante que hoy por hoy expresa sumados Fénix, sal de vida y ólaros, o lo que es decir el litio puro y duro que hoy por hoy exporta a la Argentina. En el intercambio de acciones, los accionistas Holcomb tendrán un 56% de la nueva empresa fusionada y los del IVED el 44% restante. El acuerdo hará que la entidad combinada tenga un valor de 10.600 millones en el ASX. La clave angular de esta fusión entre australianos y estadounidenses no es otra que fortalecerse para sobrevivir a Tianqi, Anfen y otros pesados chinos. En Argentina no son los únicos orientales, son noticias por estos días la coreana POSCO y la china Sijin. Hay otras tribus que habitan en las almueras del NOA y en algunos casos misturadas entre chinos y occidentales, como ocurre en EXAR, a punto de entrar en operaciones. Y otro tanto con Eramine, que si no fuera por los yuanes chinos de Sijian, los franceses no la reactivaban. En este match de solteros contra casados, linda metáfora para minas y proyectos o viceversa, hay otros actores como Río Tinto, que compró el muy maduro Rincón, o Alfa Lithium en Torillard, que por poco no cayó en manos de los rusos en las vísperas de la invasión a Ucrania. En clave argentina, la fusión Olken-Mas-Liven supondrá vincular dos modelos productivos y de gestión diferentes en Jujuy y Catamarca respectivamente. Y también dos historias recientes o no tan recientes de explotación, comercialización e integración vertical. La mesa del litio que crearon los estados del NOA y luego sumó a CAEM y otro hace meses que no sesiona porque los gobernadores están en campaña electoral y tiene un racimo de asignaturas pendientes. Sobre todo, unas cuantas preguntas extra a muros que le harán los políticos, periodistas y curiosos varios del litio que según el gobierno argentino se estuplicará exportaciones hacia el final de la década. Y que tiene en carpeta la friolera de 35 proyectos entre embriones y en camino de nacer. En 2015, a propósito del ingreso de Tianqui en SQM Chile, fue escenario de un debate que se acercaba a las participaciones, regulaciones y rentas y que ha sido recordado en negritas en estos días a propósitos de la nueva política del litio de Gabriel Boric. En la Argentina, que como venimos escribiendo, las polémicas son un tanto más desorganizadas y además asignadas por el exitismo acrítico de los gobiernos de naciones y de provincias, hará falta esclarecer hacia dónde va y cómo se organiza el modelo minero exportador que hoy estrena el más grande de los elefantes del mineral blanco hasta ahora conocido. Continuará. Continuará.